Hola, mi nombre es Lola Mancilla, tengo 20 años, soy de Capital Federal, el barrio Mataderos, y soy tatuadora, además de cantante. Estoy atendiendo en mi casa, tengo un estudio, me lo armé en una habitación que no había absolutamente nada. Atiendo gente generalmente del barrio, alrededores. Y bueno, intento ir midiendo y meterme con el tema de la música, dedicarle tiempo también. Bueno, la música me llega por parte de mi papá, él es cantante y forma parte de una banda. Desde muy chiquita siempre crecí con eso, con escucharlo a él, con ir a verlo a sus shows, cantar con él muchas veces también, a pesar de que a mí a veces me daba mucha vergüenza, él siempre me animó y me apoyó. Y estoy muy contenta y muy feliz de esta oportunidad, que es única y contenta también de que puedan escucharme y conocerme. Lautaro arrancó y se clavó un 89 con un Freddie Mercury, que no es cosa fácil. Vamos a ver qué nos trae esta participante. Ay, ojalá, chicas, venga algún lírico, ¿no? Algún cantante lírico. Si para alguien que venga con hambre de escenario y que se lo coma todo. Sí, eso, necesito a alguien que explote. Y esa araña en el hombro, creo que lo dice todo. Fá, qué programón, ¿eh? Tremendo, dos voces súper distintas, pero creo que se está armando un equipo de finalistas que va a haber mucho para disfrutar. Sí, muchos chicos muy talentosos, así que vamos a ver qué tiene esta chica para nosotros. Buenas noches a todos. Mi nombre es Lola Mancilla, tengo 20 años. Y estoy muy feliz y agradecida de estar acá y de tener esta oportunidad de mostrarles lo que tanto amo ser. Y espero que lo disfruten. Lola Mancilla, tengo 20 años. No parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bellas melodías. Ah, eso grabes. No hay bellas melodías en que no sorjas tú. Ni yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú. ¡Eso! Te has convertido en parte de mi alma. No nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios. Más allá de tus labios. Y yo estoy contigo. 75 puntos para Lola 75 puntos Una canción muy difícil de hacer Pero bueno, para eso están Los integrantes de los 100 para opinar Sí, Geraldine Mirá, Manu, a mí me encantó Tenés una voz muy hermosa Me encantó lo que hiciste Lo que me pasa como jefa de prensa Aparte de cantante Es que a mí me gusta ver identidad personal Desde el look, desde la actitud A veces el timbre de voz Hay muchos artistas muy conocidos Que se distinguen rápidamente Cuando los escuchás cantar por el timbre de su voz O por la forma de decir O por la dicción Entonces me parece que hay una cosa de artista Que es buscar la identidad Eso Hola Manu, ¿cómo estás? Lola, querida Mira, estuviste muy bien Me gustó mucho lo que hiciste Lo que sentí Es que al comienzo de la canción Habían algunas imprecisiones en los graves Y algunas cositas en la parte más aguda En la parte llegando hacia el final Pero creo que tenés mucho potencial Y nada, te deseo todo lo mejor Esto es un gran comienzo Sí, Pablito Bueno, a mí me gustó mucho Es una canción preciosa Lo que vi Que había sinceridad artística Que eso es lo que Creo que vimos todos Cuando pasa algo en el escenario Cuando te pasa algo a vos Nos pasa a nosotros Así que Nada, adelante Muchas gracias De verdad Andy, ¿por qué nos separó? Bueno, primero felicitarte Gracias Yo sé lo que es estar ahí Sé que a veces los nervios Juegan un poco en contra Yo lo que sentí personalmente Es que La primera parte La parte grave Sentía que Se desaparecía la voz Me costaba mucho escucharla Y después hubo mucho contraste Con la parte alta Que dije Bueno, ahora sí empezó Pero me faltó algo a mí Para conectar Y me parece que buscaba Como que le pusieras algo tuyo Y sabía que el rulo era así Y estaba esperando algo tuyo Como apropiarte de la versión Creo que me faltó eso Pero te felicito Bueno, muchas gracias Bien, vamos a escuchar a Oscar El presidente De este maravilloso Grupo de Cien Muchas gracias Señor Manuel Lolita querida Bueno, coincido con la mayoría De las devoluciones Y además Me da orgullo Que estén bien Bien dichas Porque En realidad La voz grave del principio Es como que estaba media Como que te costaba No sé si es Vos estudiás canto Seguramente sí Sí, sí Estudié muchos años Y acá mi compañera Me decía Probablemente vocalizó mucho Entonces no puede pisar bien Cómoda La parte grave En realidad La parte grave La tocabas Pero con mucha dificultad Y todo el mundo Estaba esperando Que llegara la parte Donde vas hacia arriba Y la parte de arriba También estabas pasada Porque querías Como desempatar Lo que te había pasado En el principio Yo no te voté Porque no sentí Que no había nada Que me motivara Y a pesar de eso Queda claro Que la mayoría De los jurados Creo Te podría decir Casi todos Todos estamos buscando Que los participantes Nos despeinen Que los participantes Nos hagan parar Y romper este botón rojo Es decir Nadie está trabajando Para que no triunfe Quien está frente nuestro Pero también depende De ustedes No depende Exclusivamente de nosotros Es un voto De muchísima gente Y todos De este medio Así que ojalá Que esto sirva Para que Bueno Para que Si tenés la oportunidad De seguir adelante Con esto Que tomes recaudos Y empieces a trabajar Más fuerte Elijas mejor Cómo lo vas a cantar Y cómo lo vas a mostrar Así que felicidades Lola De todos modos Hiciste 75 puntos O sea Guarda Guarda Que es muy buen puntaje Por lo tanto Te invitamos A que vayas Al segundo puesto A este podio Hermoso Gracias a todos Así que te recomiendo Que no te muevas de ahí Porque la estamos pasando Muy bien Canta conmigo Ahora Ahora